Para hallar el mínimo común múltiplo, nos preguntamos, a ver, ¿alguno de estos números se podrá dividir exacto entre 2? Sí, ¿verdad? Porque terminan en cifra par. No lo olvides, al menos 1 se debe poder, y si es que se pueden los dos, mejor. 20 entre 2 es 10, 34 entre 2 es 17. Acá todavía hay uno que se puede entre 2, así que seguimos. Entonces, 10 entre 2 es 5, 17 entre 2, como no es exacta la división, baja tal cual. Ahora sí, acá ya ninguno se puede entre 2, ni tampoco entre 3, pero entre 5 sí. 5 entre 5, 1. 17 entre 5 no es exacto, así que baja tal como está. Ahora sí, ya no se pueden entre 5, tampoco entre 7, entre 3, solo se puede entre 17 nada más, ¿verdad? Los 1 solamente bajan. Ahora 17 entre 17, 1. Y cuando así quedan puros 1 al final, ahí acaba todo. Y la respuesta sale de multiplicar lo que esté por acá. 2 por 2, 4, por 5, 20. Y 20 por 17, 340. Listo. Ya está. Ahora, esa respuesta también se puede colocar de otra forma. A ver, a este lado aparece el 2, el 5 y el 7, así que una sola vez acá se pone cada uno, así, separado con multiplicación. Como el 2 aparece dos veces, exponente 2. Como el 5 y el 17 aparecen una sola vez cada uno, exponente 1. No, pero exponente 1 da igual si no lo colocas, se sobreentiende que están ahí. Así puede quedar. Y listo. Repuesta 340. Ya.